Por la unidad empresarial de base Casivacoa, ubicada en el municipio de Bayamo y perteneciente a la empresa agropecuaria militar Granma, comenzó en esta provincia oriental la cosecha de maíz híbrido, variedad obtenida como fruto de un proyecto de colaboración Cuba-Vietnam. Esta empresa sembró 110 hectáreas de maíz con tres híbridos vietnamitas, los cuales tienen un potencial de rendimiento mayor a las variedades del cultivo plantadas tradicionalmente en la mayor de las antillas. Hoy los estimados que se están realizando están por encima de las seis toneladas forestarias, rendimientos que superan totalmente la media que se ha obtenido aquí en el país con otras variedades y una tecnología que requiere de exigencia en cuanto a productos y demás, pero independientemente de las dificultades que tenemos, hemos buscado alternativas con la utilización de medios biológicos, fertilizantes foliares y demás y hemos sacado la tarea y hoy el criterio que tienen los asesores vietnamitas es que el maíz está muy bien. En la ceremonia de inicio de cosecha trascendió que en tierras de Casivacoa se concentran 85 de las 110 hectáreas de maíz híbridos a cosechar en la provincia de Granma. Según se explicó, las 25 restantes se encuentran en la unidad de Veguitas, ubicada en el municipio de Yara y también perteneciente a la empresa agropecuaria militar Granma. Por los estimados realizados, se prevé acopiar en el territorio unas 600 toneladas del grano, las cuales serán destinadas al alimento animal, específicamente de la masa porcina. Esta empresa, Granmense, es una de las cinco en el país que actualmente produce maíz híbrido, resultado del proyecto de colaboración de la isla con Vietnam, un programa que permite multiplicar rendimientos en iguales superficies del cultivo y que es decisivo para sustituir importaciones. En Granma, Daréle Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!